Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Una teoría de Wikileaks Dice que el día histórico más feliz Fue nueve meses antes de tu cumpleaños Dicen científicos de la NASA Y aquella tarde cerca de tu casa Se registraron sucesos extraños No es que pasara con esta Jali Ese año ni siquiera hubo un mundial No inventaron nada en Silicon Valley Ni encontraron cura en enfermedad Esa tarde No se vuelve a repetir Esa tarde Te hicieron a ti Debería ser feriado El día que te hicieron Dios estaba inspirado El día que tus padres se comieron Debería ser feriado El día que te hicieron